Son 400 familias estafadas, literalmente estafadas, porque compraron de buena fe terrenos en el barrio Itozaingo, anexo, y nunca pudieron construir, ¿por qué? Porque nunca obtuvieron la titularidad de estos terrenos. Se quedaron con el dinero y no obtuvieron absolutamente nada. El titular de Ecotierra, la empresa que los comercializó, está detenido. Viene comprando un pedacito de tierra, un sueño. Un sueño que quería que esto fuera viable para nuestra vida. Con mi esposo somos los dos, nada más. Estamos viviendo acá ahora y, bueno, y de vuelta, estafada. A Marcelo Fleuki le compré la tierra donde estoy edificando mi casa con mucho esfuerzo. Tengo muchos problemas de salud. Me van a operar de la columna en febrero. Tengo que estar haciéndome otra cirugía en la pierna. Y encima, esta incertidumbre de no saber dónde voy a terminar mis días. Quienes llegaron con el sueño de la casa propia, nunca se imaginaron que Ecotierra fuera a provocarle semejante daño. Sin embargo, los habitantes del barrio anexo Ituzangó, Ecotierra, reclaman que alguien responda por la estafa que los ha afectado. Acá tengo lo que te dan ellos como desarrollo inmobiliario. Cuestión que hace tres años y que no entregan. El emprendimiento está ubicado en la zona sur, a continuación de Barrio Ituzangó anexo. Se trata de 29 hectáreas formado por 719 lotes que fueron comercializados por el señor Fleurkin, propietario de la empresa urbanizadora. Muchos, tras pagar sus terrenos y edificar sus casas, se enteraron que el anterior propietario nunca pudo cobrarle a Fleurkin, de Ecotierra. Hoy este está detenido por estafa. Todos los vecinos que estamos acá tenemos nuestro boleto de compra-venta y tenemos título y nuestra posesión. Acá no hay usurpadores, todos somos compradores de buena fe. Vimos semejante estructura publicitaria que se hizo en la zona desde el año 2011, cuando acá había cartelería por todos lados, tenía programas en la TV. De Ecotierra se cuentan historias increíbles, como la doble comercialización, donde hasta Coniferal, que tiene su punta de línea, una vez estuvo afectada. En el 2013 compramos dos terrenos, uno era para mi cuñado, otro era para nosotros. Y en el 2015, 2016, nos enteramos que mi terreno, mi nombre, me lo vendieron a otra familia. Esa familia en dos o tres meses edificó. Entonces ellos lo solucionaron dándonos otro terreno, porque eso es la respuesta que ellos dan. Y ahora en julio, estando ya preso, Freuclin, nos enteramos que la empresa Coniferal compró el otro terreno, que teníamos también a nuestro nombre, pero no es nuestro, o sea, es de nuestro cuñado. Y a mí me vendieron 70 mil pesos cada terreno. Yo tengo el terreno que estoy edificando y otro dos más, que supuestamente ahora figura otro dueño. Hoy hay 400 familias afectadas, cuyos terrenos por los que pagaron irán a remate. Por eso están solicitando ayuda. Necesitamos que, por favor, el gobierno, el ministro de Desarrollo, nos escuche, porque no tenemos forma nosotros de buscar otra solución.